Suena el silbato, así que arranca el partido, primera pelota del Sevilla Isaac para Sambi Loconga A correr Sporting En la derecha la pelota de Catamo, cuidado que se mete en el área el disparo Fuera, a Paré para marcharse de Darío, cuidado que hay espacio La pelota anterior para Ribeiro, la jugada de peligro, Ribeiro Gol, gol del Sporting Piden fuera de juego el asistente, corre hacia el centro del campo, no levanta la bandera Xavier García Pimienta, siguiendo de cerca la evolución de su equipo, sigue el 1-0 para el Sporting de Portugal Recuperado Campos, arriba la presión con Isaac, el centro de Lucas, segundo palo, corre Yuque La va a mandar a córner Controla y se gira bien a la izquierda para Pedrosa, tiene Campo La baja, la hierba Adrià, se lo ofrece por dentro de Yuque, recibe el nigeriano, devuelve Buena pelota para Adrià, Pedrosa, se va a meter en el área El centro para Isaac, no llega el remate, qué pena Para el Sporting Club, que no va a dejar sacar el árbitro, dice Que se acabó la primera parte Y ahora sí, suena el silbato Comienza la segunda parte, le ha puesto un movimiento Rodrigo Ribeiro Al ataque el conjunto portugués, cuidado buscando a Ribeiro Que se quiere colar entre Quique Salas y Pedrosa Trincao se mete dentro, cuidado que se marcha de Pedrosa Gol Pues vaya como ha empezado la segunda parte Jibril Sou en la apertura Para Suso, con la zurda al centro de Suso, segundo palo Bien, Baixa dentro del área, escorrado línea de fondo al centro Isaac, mete las manos, ahí va para Yuque Metió la mano providencial, Kovácevic Roba Ramón Martínez, se va a sacar el centro dentro del área Venía Collado, le queda hasta el Isidumbo Recorta, le pega, la saca La defensa, lanzamiento de Rivera, fuera Buena apertura, cuidado que hay peligro, viene González Se mete en el área, jugada peligrosa lanzamiento, fuera Cuidado que la perdemos, trincao para Pedro González Por encima de Alberto Flores, fuera Sale jugando a la derecha para Suso, le quiere doblar Ramón Martínez Suso la lleva cosida, pie izquierdo Va a encontrar Manu Bueno en la coronada del área Manu Bueno, fuera Ahí va Suso, golpea al Gadeitana a la pelota Arriba, que pena, ha rozado el techo de la red pero por arriba Bien, ante González Va a habilitar a Collado en banda, se puede sacar el centro Mira para Ramón Martínez Gol, gol Del Sevilla Gol, 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 gol de Ramón Martínez A cinco para el final, buena jugada de ataque En la derecha del Sevilla, entre Suso Y Collado inteligente, el 30 del Sevilla Que levanta la cabeza y Bilibre demarca como se ha quedado En la frontal, Tannis y Dumbo Manu Bueno recibe la frontal, se gira Buscaba la escuadra más lejana La tiene Ramón Martínez, el árbitro dice que se acabó Que final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!